Bien, en Villa Urquiza, en la parroquia Inmaculada Concepción, hoy con la toma de posesión del presbítero, el padre Leonardo Jacob, hombre, bueno, un sacerdote muy conocido para nosotros, la familia, en un día muy particular, muy lindo, y una ceremonia muy linda, monseñor, ¿cómo le va a una noche? Una noche, sí, las tomas de posesión son muy lindas las ceremonias, ¿no? Uno ve como la comunidad espera con entusiasmo y alegría al nuevo pastor. Bueno, el padre Leo es de esa zona, ¿no? De la aldea Santa María. Es de la parroquia de Cerrito, conocida de ustedes, ¿no? Sí, sí. Bien, decía, ¿no?, cuando recibí la, bueno, el llamado de monseñor, que estaba en Santa Elena, con felicidad, dije sí, obviamente con nueve años que dejó Santa Elena, que fue su primera parroquia, a venir aquí, un paso importante que era el padre también, ¿no? Sí, los cambios de los sacerdotes, él lo expresó muy bien, el cambio del destino, que todos los sacerdotes cambiamos, ¿no? Ningún sacerdote es para siempre una parroquia. Tiene esos dos sentimientos, una cierta nostalgia que el hijo, lo expresó muy bien, la alegría de ver servirlo, una cierta nostalgia de dejar gente querida, familias que ha ido acompañando, jóvenes que han ido creciendo, niños que han sido bautizados, bueno, para aceptar un desafío nuevo que Jesús nos pide. Entonces yo le digo, para la comunidad siempre es una oportunidad de decir, sigo a Dios, a Jesús y no a un hombre. Y para nosotros cura es desprendernos para donde el Señor nos mande, ¿no? Bien, bueno, y le pidió hoy también una millón pastoral importante aquí en la zona que es bastante grande, ¿no? Sí, esta zona es grande, es una zona que es un poco difícil también por el movimiento. Acá hay mucha gente que viene los fines de semana, pero que es de Paraná, en el verano es un centro importante, hay colonias, entonces es un desafío de formar una comunidad un poco más estable, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, como nos está pasando a todos, este momento difícil, como el Papa dice, el secularismo, y después de la pandemia, mucha gente le ha costado volver a la iglesia. Y ese es el desafío de salir a golpear puerta a puerta y volver. Se logra, ¿no? Sí, sí se logra. No, y la gente está sufriendo mucho. La gente está viva de creer, ¿no? De aferrarse a la Virgen, a Dios. Dice, yo lo veo por la calle, uno anda por la calle y la gente pide bendiciones. Por ahí me ha pasado que paraba un coche a ver la ventanilla, por favor, deme la bendición. Y pedir la bendición es estar diciendo, necesito a Dios. Necesito a Dios, ¿no? ¿Cómo ve la actual situación, Monseñor? El análisis. Era evidente, iba a ser difícil, ¿no? Creo que difícil, creo que una situación que se arrastra de hace mucho tiempo. Creo que esto va a exigir un esfuerzo grande de todos. Uno lo que quisiera es que, de una vez por todas, lográramos a los argentinos ser más unidos y tirar todos juntos, ¿no? Sin tanta división. Porque cuando las cosas son difíciles, tomarnos brazo a brazo y empujarnos es más fácil que no estarnos peleando. Uno quisiera más paz y más fraternidad entre todos los argentinos para sobrellevar un momento difícil que era evidente y iba a pasar. La Argentina sí no podía seguir y, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Seguramente, bueno, va a haber muchos necesitados también. Absolutamente, sí. En este año la campaña de cuaresma de nuestra diócesis es pedir a la gente... La cuaresma nos pide a todos limosna. Y nosotros la queremos materializar pidiendo a nuestros fieles que la misa dominical lleven un alimento para poder asistir los comedores y la gente que necesita lo primero, ¿no? Que es la comida. Monseñor, si se puede decir, ¿qué cerca estamos de recibir la visita del Papa Francisco a Argentina? Mire, creo que no lo sabe nadie. El Papa primero había dicho marzo-abril. Ahora dijo el segundo semestre. Lo que uno va viendo es que la salud del Papa, lógicamente, con la edad, se está deteriorando, ¿no? Y uno piensa que el esfuerzo va a ser muy grande. Porque no es lo mismo ir a un país que es un poco extraño, aunque sea el Papa, y otra cosa es venir a la Argentina, que es su patria, ¿no? Le va a exigir un esfuerzo mucho mayor. Pero bueno, Dios quiera que sí. Para Dios no hay nada imposible. Pero, bueno, hay que esperar. ¿Tiene una buena relación usted con el Papa? No, sí, sí. Gracias a Dios, sí. Cuando estaba acá en la Argentina, bueno, compartimos muchas cosas en las conferencias episcopales, ¿no? Se cumple el primer año del fallecimiento del Padre José Falcón. Habrá una ceremonia en el seminario y después una misa en Cerrito. Sí, sé que va a haber mañana en el seminario y adaptar una misa a Cerrito. Me gustaría ir a la misa, pero tengo reunión del subbispo de la región litoral, que se reúnen acá en El Salvador, acá en Paraná. No tengo dos reuniones al año del subbispo del litoral. Así que espero de ya que la Eucaristía va a ser por él. Lo tengo muy presente. Esos días fueron para mí muy intensos, ¿no? Muy intensos. Bueno, quedó linda el parroquio en Cerrito, ¿no? ¿Vio foto o no? No, sé que vi que me mandó foto el Padre José María cuando estaban empezando a pintar, pero no la he visto. Ya le voy a mostrar. Bueno, bendición, Padre. Un saludo para todos los de Cerrito, ¿eh? Y pedirle que vivamos a fondo la cuaresma. La cuaresma es un tiempo donde Dios nos sorprende con su gracia y nos hace dar un salto grande en la vida cristiana. Que Dios los bendiga a todos, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.